Antonio y el profe, pito penal. Sí, lo atropellaron a Teófilo Gutiérrez, lo atropellan después de una acción por banda, sector izquierdo, una rapidísima llegada, Carmelo Valencia participa de la acción, va casi sobre la línea final y ahí, bueno, lo tocan y se cae, ¿no? Lo tocan y se cae, a ver, lo tocan y se cae, sí, ahí lo está agarrando, para mí es penalti, lo jala, lo tira, mire, lo empuja, lo empuja de atrás, Godoy, entró Junior bastante decidido en este segundo tiempo para utilizar la banda, sobre todo por ese sector izquierdo. Para el VAR no fue tan claro, ¿no? Entonces le dice, venga, mire usted. Hay duda, de todas maneras, si no ha definido tan rápido es porque existe la duda. No, de acuerdo, existe la duda, pero que tomé una decisión, la que sea. Ya dijo que no, ya dijo que no, que no había penal. Sermán Cárdenas con la verdad, toca la verdad otra vez para C3, tocan 2-3 rapidito y anticiparon primero a Tutunento Valencia, le anticipa Juan Pablo, pero ganó, tocó atrás para Fuentes, para levantar de Fuentes, meta el barro del centro, estaba esperando, ¡Gol! ¡Gol de Junior! Larry, ¡Gol! ¡Gol de Junior de Barranquilla! Y terminaron haciendo daño los hombres de banda. Fíjense quién habilita la jugada, el que la habilita es Fuentes sobre el sector izquierdo. Estaba mal parado Millonario, fue una pérdida del balón. Queda un espacio libre para que por ahí Fuentes acomode la pelota y sobre la última jugada hay un 4-2, un 4-3 casi, a favor posicionalmente y numéricamente una superioridad marcada para el equipo juniorista. Yo creo que la figura está en Junior, la figura... ¡Uy, cuidado! ¡Gol! ¡Uy, qué golazo! ¡De millas! ¡Millas! Un saque de banda termina con un autogol que yo creo que pone en paz este partido. Lo que suceda de acá en adelante, bueno, es un agregado. Es un saque de banda muy cerquita al área de Junior. Allí las responsabilidades dejan de ser colectivas y se vuelven individuales.